Amor, ya casi estoy lista, ¿ya estás listo? Sí Acuérdate que tengo que llegar temprano con mi amiga, ¿eh? Sí, pues ya, nada más que estoy esperando a ti Ah, ya, bueno, ya ahorita voy Está bien, sí ¿Qué estás haciendo? Eh, chateando con mi mamá, me mandó un bebé, está buenísimo ¿Y por qué chateas con tu mamá si estás conmigo ahora? ¿No puedes chatear con ella cuando me vaya? Eh, bueno, si eso es lo que tanto te molesta, yo creo que... Ay, por eso te quiero, eres el más lindo Yo también te quiero mucho Bueno, déjame apreciar, ¿sí? Tú te tienes que volver a ver, vienes conmigo Por eso vienes así conmigo en el brazo, ¿no? Ah No me agarras de la mano para que no te vean conmigo, ¿no? Pero mi amor, vinimos así desde hace tres calles Ah, sí Desde que salimos de... Es para que no te vean, que tienes no bien No, pero... Te avergüencha y te vean... Llevamos siete años con lo mismo Ay, pues siempre haces lo mismo Yo tengo la suerte... Tú siempre me haces a mí lo mismo No, tú siempre haces lo mismo No, es que tú estás con la idea de... Sí, amiga ¿Cómo estás? Muy bien, Kike Hola, Kike ¿Kike? Siempre le he dicho a Kike, amiga Todos me decían Kike Yo no sabía que ella te decía Kike Mi amor, todo el mundo me dice Kike Ay, claro que no Yo solamente te digo Kike ¿De qué hablas? Hasta el buen irme Bueno, bueno Este... Igual me dio mucho gusto verte, Enrique Sí Luego platicamos Órale, bueno Nos vemos Cuídense, te la encargo Sí Adiós ¿No se despido? Ay, no, te quiero Para más, para más Más mía, vamos a ver Por favor, por favor te tunemos No, no, te quiero No, no, te quiero Y, mejor te quiero Cuídense, te quiero Ay, no, te quiero Ay, no, te lo Pues es que te digo que ya no hallo que hacer O sea, hoy me dice en la mañana ¿Por qué le mandas mensajes a tu mamá? Y yo así como de ¿Será porque es mi mamá? O sea, así todos los días Encuentra una forma nueva De decirme algo De hacérmela de cuento Yo ya no hallo que hacer Pero la verdad es que Pues la amo mucho, no puedo dejarla No son siete años como hermano Mira, ¿ves? Ahí está otra vez No quiero no la terminas ya, de verdad Ya llevas las siete años No puedo, no puedo, la amo Así que no la quieres engañar Yo conozco a unas amigas No digas esas cosas porque La verdad es que no, güey O sea, no respondo Gracias, mi mamá Pues mira, creo que conozco Un tipo psicólogo Y lo puedo recomendar ahorita Te mando un WhatsApp Nada más que tengo un cliente muy chévere Vale ¿Vale? Ok, Juan Bueno, pues entonces te encargo eso, ¿no? Sí, bueno Pues estamos en contacto Gracias Cuídate Hola amor, ya llegué Hola amor, ¿cómo te fue? Bien Te extraño Te extraño mucho Yo también Oye Estuve pensando todo el día En lo que pasó Y creo que Creo que deberíamos ir al psicólogo ¿Sabes? Yo estaba pensando en lo mismo Yo creo que es lo más ideal Sí Necesitamos solucionar nuestros problemas De una vez por todas Estoy de acuerdo Lo más importante es la solución Lo que pasa es que pues hemos tenido Como ciertas discusiones De un tiempo acá Que tienen que ver con lo mismo Hay cierto nivel de inseguridad ¿Inseguridad en qué? Pues ¿cómo que en qué? O sea, todo el tiempo me estás diciendo Que estamos mal Que porque me mensajeo Pues con cualquier persona Pues sí Se la pasa mensajeándose todo el tiempo Con su mamá Se la pasa viendo mujeres en la calle Oye, yo no veo a nadie más que a ti Yo no tengo cosas para nadie más que a ti Es más, te lo haces todo el día con tu amigo Con mi c***